Bueno, más adelante vamos a volver con esto seguramente. 9 de la mañana, 13 minutos, y comenzamos a compartir con ustedes los títulos internacionales más importantes, todo lo que pasó el fin de semana y también en esta jornada. El primero nos lleva directamente a Colombia, porque habló el presidente Gustavo Petro respecto a su estado de salud luego de los rumores que han circulado por esta cuestión por haber cancelado diferentes actividades que tenía programadas en su agenda presidencial. Lo que afirmó es que no es nada grave y no es lo mismo siempre. Al principio era inexperiencia con mi equipo, fue lo que dijo el mandatario este fin de semana en esta entrevista con la revista Cambio, sin entrar en demasiados detalles al respecto, hablando de todo un poco, no solo de su tema de salud, lo que sí afirmó es que él necesita sus equilibrios. El cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores. Eso fue lo que dijo Petro, que cumplió este mes un año en el poder y que salió al paso de los insistentes rumores sobre los supuestos quebrantos de salud que lo han llevado a cancelar, como decíamos, estos compromisos previamente anunciados. Bueno, la conversación con los periodistas Daniel Coronel y Federico Lara, que se realizó el sábado, se produce en momentos en que la oposición, bueno, busca abrir un debate sobre la salud del primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea, ante las reiteradas cancelaciones de eventos en su agenda y bueno, su crónica impuntualidad también es lo que le señalan. Esta controversia se recrudeció justamente el jueves pasado, el día en que estaba originalmente pactada la entrevista, cuando la presidencia canceló un encuentro con el Consejo Gremial y el mandatario colombiano tampoco asistió a una reunión con los gobernadores de los departamentos del Pacífico, que encabezó en su lugar el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.